y nuestro webinar de hoy es mensajes desde la primera línea de cirujano a cirujana ahí hemos usado el arroba para no hubiera problemas de género y un poco pues ya veis que hay un jefe de servicio y dos residentes que han pasado por la experiencia nos van a contar un poco como ellos lo han vivido y no sé si Mario quieres dar alguna pequeña introducción más pues nada simplemente dar las gracias a todos por participar yo creo que es interesante que vayamos viendo cómo es la experiencia y cómo es la vivencia de pasar por esto y yo creo que vamos a aprender mucho y a descubrir cosas muy interesantes Muy bien pues vamos a empezar a compartir la pantalla para un poco estos son los ponentes como veis y en primer lugar pues nos va a contar su experiencia Rafael cuando quieras y me vas indicando las diapositivas cuando quieres que te las pasen Mira, si no te importa explicar un poquito simplemente transmitiros que el objetivo de este webinar un poco es que aprendamos la gran reivindicación que hemos tenido todos ha sido que nos hemos sentido muy desprotegidos y eso es una realidad un hecho y hay claros elementos para todo esto pero también en algún momento lo que podemos es también hacer la autocrítica hay que criticar que no hemos estado protegidos pero también la autocrítica de cómo podemos mejorar para no infectarnos en esta situación y qué precauciones podemos tomar entonces por ese motivo lo que hemos intentado es tener diferentes visiones visiones un jefe de servicio un adjunto y unos residentes que nos den esa visión de cómo podemos mejorar y después cómo se han organizado en casa alguno todavía está claro que pasaremos por esto o bien aislados o bien contaminados o infectados y es bueno tener ese mensaje que nos digan cómo podemos hacer las cosas mejor nosotros qué mensaje me puedo llevar a casa qué debo hacer cuando hago y qué pudieran criticar de qué se hizo mal para sacar conclusiones y saber cómo cómo enfrentarnos a esto entonces por ese motivo tiramos por esta vía que creo que es importante para que todos aprendemos y yo personalmente le doy la gracia a Rafa a Carolina a Felipe y a Luis porque psicológicamente ha tenido que ser durísimo encontrarse en una situación de de verse con una infección que no sabían cómo iba a evolucionar afortunadamente no están aquí yo a Rafa quiero darle estoy muy contento porque Rafa ayer por la tarde recibió que es negativo la PCR le llegó que era negativo con lo cual ha pasado todo esto y entonces darle la gracia porque yo creo que psicológicamente enfrentarse a esta incertidumbre sobre cómo va a terminar la infección que tenían ha tenido que ser muy duro y ponerse aquí enfrente de todos los cirujanos españoles para dar su consejo y su visión creo que es tremendamente importante así que gracias a los cuatro y gracias a Mario y a Sandra por coordinar este seminario y lógicamente a Pepe por los medios técnicos y manejar todo esto el esfuerzo tan grande que está haciendo entre guardia entre paciente y paciente porque esto salga para adelante perdón esas palabras yo solamente comentar una breve cosa que es primero decir que que desde la asociación y lo hemos estado hablando antes mandar nuestras condolencias a todos aquellos que habéis perdido a alguien segundo todos los que lo están pasando muy mal pues que esto bueno mandarles nuestro ánimo y ver que al final pues puede haber luz que para eso también era un poco el objetivo del seminario que estamos haciendo como habéis visto y ha dicho Salva y Mario los cuatro ponentes van a dar respuesta a esas preguntas y luego abriremos un turno pequeño pero bueno lo más importante es que nos transmitan sus vivencias como ha dicho Salva no me quiero repetir y empezaremos Rafa que ya lo ha dicho Pepe que como jefe de servicio bueno pues se ha enfrentado a otras realidades y a ver que nos explique él un poco cómo lo ha vivido Rafa cuando quieras pues venga yo lo primero que quiero es agradeceros el que hayáis contado conmigo para esta experiencia porque entre otras cosas como dice Salva ha sido un momento duro un momento que nadie esperaba pero que bueno que al fin y al cabo de esto también se sale pues la primera diapositiva si puedes Pepe os comento yo voy a intentar ajustarme lo más posible a las preguntas que se bueno que acordamos que íbamos a tratar hoy y la primera pregunta que se nos hacía era cómo nos habíamos contagiado nosotros en el servicio hemos tenido dos tipos o dos formas de contagio una ha sido el contagio de pacientes infectados que habíamos operado y que no sabíamos que estaban infectados por el COVID y de hecho eso ha sido el motivo de bueno ahora mismo hay dos enfermeras una auxiliar y un y el celador de nuestro servicio que están que están contagiados y en casa pero curiosamente yo voy a contar la experiencia de los cirujanos los cirujanos nos contagiamos tres del servicio y el contagio es el contagio por retaguardia que decía el otro día el doctor Cisneros que comentó en la webinar anterior hubo un primer contagio que era un contagio comunitario se produjo alrededor del día 8 de marzo el siguiente contagio ya fue un contagio entre profesionales que ocurrió cuatro días después y el tercer contagio que es mi contagio que ocurrió dos días después aproximadamente es curioso hacer notar que los test como veis ahí en la diapositiva los test se hicieron bastante más tardíamente primero es verdad que no se conocía mucho además no era muy sintomático el segundo el test se organizó por parte de preventiva tarde y en el lo curioso de los tres test es que las pruebas no salieron hasta 72 horas después es decir que los resultados no los supimos hasta tres días después de hecho yo me hice la prueba un día estando de guardia y a la siguiente guardia me comunicaron de que me tenía que ir para casa y además estaba interviniendo en ese momento o sea que fue un aviso así porque estaba contagiado es verdad que en ese periodo no eran muy sintomáticos los síntomas vinieron un poco después algunos síntomas eran un poco preocupantes pero bueno en principio todo fue bien gracias a Dios en los dos primeros se hizo un análisis por parte del epidemiólogo donde se describía exactamente como había sido el contagio pero en el tercer caso ya no había investigación epidemiológica porque el número de casos habían aumentado lo suficiente y ya no se hacía ese tipo de investigación ¿qué se hizo y qué pudo hacerse? pues en el día 14 fijaros que estamos hablando el día del tercer contagio nosotros todavía no teníamos en el hospital ningún ingreso Andalucía y un poco por detrás que el resto de España en el número de contagios y también en el número de ingresos y además Huelva ha sido una provincia afortunada en ese aspecto porque no ha habido ha habido un número leve o pequeño de casos no leve sino pequeño el día 13 se nos pidió por parte de la dirección del centro que hiciéramos un plan cada servicio hizo el suyo no hubo un plan general del centro digamos que el plan se elaboró a partir de los planes particulares de cada uno de los servicios nosotros si creéis es muy complejo el plan que elaboramos a lo largo después de la discusión puede salir el tema yo lo dejo ahí ahora mismo pero después del primer contagio como veis nosotros tuvimos un aislamiento de 7 facultativos a la vez no solo eran 7 facultativos era la unidad de coloprostología al completo es decir los 7 facultativos se quedaron aislados pendientes de obtener la prueba diagnóstica que se retrasó un montón de tiempo como he dicho además aparte de eso teníamos 3 bajas por enfermedad común por lo tanto aquello fue un poco de desastre en aquel momento si haciendo una visión crítica de cómo estábamos en el centro en ese momento es evidente que en aquel momento no estábamos preparados había una sensación de no vulnerabilidad porque no parecíamos la línea del frente para eso estaban los compañeros de puerta o estaban los infectólogos y además nuestros ingresos eran muy tardíos por lo tanto teníamos esa sensación faltaron las EPI eso no hace falta ni hablarlo en urgencia y en hospitalización bueno todavía pero es que incluso en los quirófanos nos faltaban nos faltaban mascarillas quirúrgicas estaban bajo llave y había que pedirles faltaron las pruebas diagnósticas rápidas por lo tanto hubo mucha facilidad para el contacto entre profesionales y aparte de eso pues la rapidez y la evolución de la enfermedad llevamos 3 meses de enfermedad de pandemia y los sistemas sanitarios públicos han estado muy lentos a la hora de adaptarse y poco flexibles a la hora de adaptarse a la rapidez de la evolución del proceso aparte había protocolos que eran prácticamente cambiantes un protocolo que se ponía en marcha un día a los dos días ya no era el que estaba en el cliente y eso generaba mucha controversia y sobre todo muchas dudas entre los profesionales nosotros además en aquella época estamos hablando del día 14 todavía manteníamos la actividad al 100% la dirección de nuestro centro mantenía incluida la CMA y los programas de accesibilidad quirúrgica por la tarde es evidente que el contagio que nosotros tuvimos fue un contagio que se produjo entre profesionales por lo tanto un contagio no producido directamente por pacientes y que además se acabó en el aislamiento de los tres profesionales que estábamos infectados por lo tanto es una forma de contagio un poquito particular siguiente diapositiva en cuanto te llega el diagnóstico de enfermedad estás enfermo y te tienes que aislar pero sobre todo ahora qué la primera preocupación que se te pasa por la mente y ya digo acababa de terminar de operar estaba quitándome los guantes cuando recibí la noticia era que tenía que cuidar de los míos elegí un lugar de aislamiento mientras iba en el coche de camino a casa pedí que me lo condicionaran a las necesidades que iba a tener establecí un plan muy concreto de contacto familiar hablando de comida de ropa una cosa un poquito dantesca pero bueno al fin y al cabo útil informé a todos los convivientes de qué deben de hacer y no deben de hacer al fin y al cabo yo era el mejor informado por consiguiente advertí a todos de qué podían y qué no podían hacer en el contacto conmigo y informé con cuidado a los familiares próximos sobre todo a familiares mayores que no están conviviendo contigo y que tienen poco riesgo de contagiarse pero los cuales vas a asustar mucho si les informan de que eres un COVID y que puede pasar algo el siguiente paso fue elaborar una rutina eso lo hice ya al día siguiente establecer el día a día yo establecí un horario fijo me levantaba a la misma hora que me iba al hospital hacía una rutina absolutamente necesaria y básica que todos los aislados tenemos que hacer el aseo personal el aseo de la habitación establecer unos horarios de comida etcétera etcétera pero yo no renuncié al trabajo seguí manteniendo contacto con la VPN del hospital y los programas de gestión clínica para seguir a los pacientes que acababa de operar o había operado recientemente revisaba todos los días mi correo corporativo mantenía contacto por redes con mis compañeros y participaba por la vía que estuviera disponible sobre las decisiones que atañen a los pacientes que acababa de operar o estaban todavía en seguimiento por mi parte aproveché el tiempo que me quedaba de trabajo para aquellas tareas pendientes que tenía desde hace mucho tiempo me quedaba un artículo que tenía hacía tiempo que quería escribir y que no terminaba de escribirlo revisé bibliografía actualicé protocolos o sea que hice un montón de cosas en ese aspecto también me programé los descansos me planteé hacer actividades alternativas de forma no podía salir de la habitación pero sí podía dedicar el tiempo a la lectura me gusta mucho el ajedrez por consiguiente a esas dos cosas dediqué mucho del tiempo que tenía de descanso y por supuesto mantuve el contacto con los amigos y la familia tiene dos pasos este tiene un elemento o es un elemento importante primero porque tranquiliza a tu familia tranquiliza a los que están contigo que te ven bien y por otro lado al mismo tiempo tú mismo te sientes bien porque puedes salvar y mantienes el contacto con ellos siguiente diapositiva y esta es la última diapositiva que os voy a presentar tampoco me quiero extender mucho sí quisiera mandar un mensaje de esperanza y quiero empezar por los compañeros que están contagiados en este momento la mayoría de los casos son leves ya lo sabemos y probablemente el que uno tiene por lo menos la esperanza es que lo sea pero hay una parte importante sobre todo que se produce al principio que es manejar bien la angustia del diagnóstico esta angustia que parece que evidentemente ya llevas en sí porque sabes que tienes compañeros que están en las unidades de UCI porque necesitan una asistencia respiratoria te cuesta al principio y aceptar tu situación es complicado yo no necesito ayuda pero entiendo que si es necesario hay que pedirla incluso hay noticias que te dan compañeros bien intencionados los compañeros el internista que llevaba los casos de los facultativos que estábamos afectados te llama a casa te pregunta cómo estás sigue tu caso pero te advierte de que en siete días y acabas de empezar puedes tener un agravamiento de tu situación en muy pocas horas y muy rápido terminar en la UCI y te da los síntomas de alarma te dice que estés pendiente entre el séptimo y el octavo día y que avise al 061 si tienes alguna complicación eso genera una angustia que no os podéis imaginar si estás sintomático tienes que elegir a un compañero como tu médico no seas tú tu propio médico deja que otro te lleve lleve tu caso y si estás asintomático tu aislamiento va a ser una pequeña molestia si te mantienes activo y aprovechas el tiempo incluso le vas a sacar ventaja no debes de aislarte yo mantuve el contacto con los compañeros y aproveché todo lo que pude en las redes sociales hay mucho que ahí somos afortunados hay ahora mucha disponibilidad de redes sociales y de trabajo en equipo y hay que ser paciente porque yo a mí mi periodo ha sido 16 días de aislamiento porque como os he dicho las pruebas diagnósticas tardan no estaban disponibles el viernes que es cuando me lo tenía que haber hecho y me lo hicieron el lunes y hay un elemento de recompensa y es que cuando tú proteges a los tuyos sientes una enorme satisfacción y una gran recompensa porque estás haciendo lo correcto y los demás sobre todo los que más te importan están bien y si sigues trabajando esto lo pensé mucho mientras el tiempo que estuve en aislamiento los pacientes quirúrgicos nos necesitan sigue habiendo patología quirúrgica sean pacientes COVID y eres imprescindible para hacer asistencia a esos pacientes lo que está claro es que ya no somos la retaguardia el número de casos es tan alto que te vas a encontrar con casos COVID conocidos o sospechados en cualquier paciente que vayas a operar por lo tanto todos los pacientes quirúrgicos a priori son pacientes de riesgo y eso no nos debe llevar a deshumanizarnos la tendencia para protegerte a ti mismo puede llevar a la deshumanización de tu asistencia pero eso es una de las cosas que hay que evitar hay que prepararse para un entorno de trabajo que cambia extremadamente rápido desde el día 8 hasta el día 20 todo era a una velocidad enorme los cambios eran prácticamente cada hora aquello era un desmadre porque tampoco sabías a qué atener exactamente por lo tanto hay que ser muy flexible para cometer tareas habituales en lugares no habituales sobre todo esas limitaciones del entorno y informarte bien esto es una enfermedad tú eres médico aparte de cirujano y tienes que tratar a tus pacientes quiero decir tus pacientes COVID también se van a beneficiar porque tú sepas tratar o sepas manejar el caso tratarlo no pero sí manejarlo adecuadamente consulta siempre con compañeros cada vez que tengas un caso los contactos habitualmente no terminan en contagio ahí tenemos el caso nosotros llegamos a estar aislados en total al principio 7 de los cuales solo 2 fueron contagios aparte del mío que fue un poco más tarde pero sobre todo si has tenido contacto o piensas que ha podido tener contacto de riesgo debes de aislarte debes de decirlo y aislarte porque estás previniendo a otros infecciones a otros compañeros sobre todo a tus pacientes y por supuesto sé consciente de que eres vulnerable tienes que tener tienes que protegerte siempre y usar las EPIs cuando puedas cuando te dan el diagnóstico de contagio inmediatamente piensas que la culpa es tuya porque no hiciste lo que tenías que haber hecho hay que exigir las EPIs pero curiosamente aunque nosotros hubiéramos usado EPIs en mi tipo de contagio hubiera sido inútil porque el contagio fue de compañero a compañero y lo fue por el contacto directo del día a día por lo tanto una EPI que ahora ya se ha extendido en el hospital ahora ya en nuestro hospital todo el mundo tiene que usar las EPIs para todo la básica pero en principio no era una medida aconsejada por lo tanto era fácil que nos contagiáramos yo en principio no tengo nada más que contaros lo que sí me gustaría si tenéis preguntas después las podemos discutir si queréis ¿vale? Fenomenal muchas gracias Rafael pues sí las preguntas las vamos a ir recopilando las vamos agrupando y las hacemos al final en el turno de preguntas así que si queréis pasamos a Carolina Hola buenas tardes yo soy Carolina González del hospital La Paz en primer lugar agradecer a Mario Álvarez y a Sandra García Botella por invitarme a participar en este foro y por supuesto a Pepe Ramos que está ahí a los mandos permitiendo que nos coordinemos todos yo soy cirujana colorrectal de La Paz y pues contaros un poco mi experiencia como paciente COVID siguiente diapositiva bueno lo cierto es que a lo largo del mes de febrero primeros de marzo empezamos a oír hablar del COVID pero pues un poco lo que comentaba Rafa que no pensábamos que nos iba a tocar tan de cerca teníamos todos la curiosidad de qué es lo que está pasando leíamos cosas de China y empezaron a llegar los primeros casos al hospital La Paz que como sabéis en Madrid enseguida hubo casos y concretamente en el hospital La Paz los fuimos recibiendo y entonces se generó pues una situación de curiosidad sobre todo de qué son estos pacientes cómo están llegando esto es una gripe es más que una gripe qué es eso de los EPIs cómo nos tenemos que vestir cómo nos tenemos que desvestir pero la verdad que siempre lo veíamos con cierta distancia nosotros mantuvimos las sesiones clínicas todo pues con normalidad en el servicio hasta la última que fue el lunes 9 de marzo que fue cuando pues el jefe nos notificó que era la situación iba a ser la última sesión clínica y que a partir de entonces se harían los pases de guardia de otra forma y demás pues en aquella sesión clínica teníamos ya teníamos algún compañero que estaba con síntomas y que no sabía que era COVID ya habíamos operado algún paciente COVID positivo que no lo sabíamos probablemente aquel aquel lunes 9 de marzo nos infectamos varios profesionales dentro de la propia dentro de la propia sesión yo los primeros síntomas que presenté fueron tres días después dolor de cabeza y dolor muscular pues un día que tenía teníamos que operar por la mañana y por la tarde un montón de pacientes una programada pues no le di mayor importancia pensé pues estoy cansada aparte me doy una causa cuando Carolina hay alguien con el micro abierto y hay un ruido de fondo observamos a todos que si podéis traer los micros os lo agradecemos gracias es como una televisión o algo así ¿no? sí sí ahora ya está fenomenal gracias Carolina por cuando quieras y nada aparte os cuento como curiosidad que yo me acababa de incorporar de una baja maternal que tenía muchísimas ganas de volver a la normalidad laboral y llevaba dos semanas trabajando solo entonces nada estando de guardia el viernes 13 de marzo empecé a tener fiebre y ya dije bueno pues este dolor de cabeza dolor muscular y fiebre a ver si esto va a ser el COVID total que me bajé a la urgencia estaba saturando 92 y me pasaron a una sala y estando en la sala fue cuando me di cuenta de lo que era lo que se nos venía encima porque me pusieron como una paciente posiblemente COVID y me di cuenta pues tenía frente a un paciente desaturado a los lados gente mayor enferma y fue la primera vez que tuve sensación de oh Dios mío la que se nos viene encima nada me sacaron la analítica me hicieron la placa y como en la analítica tenía linfopenia me dijeron que probablemente era un COVID y que me tenía que ir a casa en aislamiento porque subió la saturación y como decía Rafa pues ahí llegó el momento de organizar un poco la logística familiar yo en mi caso vivo con mi marido y con mis tres hijos y dije ¿y qué hago? pues tenemos la suerte de que yo me podía aislar y hacer un un aislamiento estricto en un dormitorio en el dormitorio principal con el baño así que llamé a mi marido y le dije oye saca las cosas que vayas a necesitar de la habitación y voy para casa me tienes que abrir las puertas pues le dije le llamé cuando estaba llegando abre la puerta del portal por favor subí por la escalera abre la puerta de casa metió a los niños en una habitación y yo llegué a casa y me fui directa al dormitorio y él se encerró con los niños para que no supiesen que había llegado a casa porque tienen 5 o 4 años y 6 meses entonces si no me veían parecía que iba a ser todo más fácil y nada al día siguiente ya fue cuando les explicamos que yo estaba en el dormitorio y que no podían entrar que no podían tocarme y que yo iba a estar en el dormitorio unos días entonces creo que esto es muy importante el respetar las normas y las recomendaciones que nos han dado las autoridades que te dicen oye hazte el aislamiento estricto y dices bueno pues si yo ayer antes de ayer estaba conviviendo en mi casa estaba en la cocina en el salón bueno pues sí pues hoy si eres sugestivo de ser COVID tienes que cumplir el aislamiento y o lo haces en tu domicilio o lo haces en un sitio que te permita estar en aislamiento pero tienes la obligación de velar por la seguridad de los que están a tu alrededor y esto es creo que es importante porque creo que los médicos en general somos malos pacientes así que nada nosotros intentamos respetarlo hice el aislamiento en el dormitorio durante 11 días sobre el papel considero que fue una sintomatología leve si bien es cierto que tuve días pues que estuve muy bajita de saturación algún día incluso llegué a 85 y luego 85 de saturación y llegó el momento de pensar oye aunque yo soy médico siguiente diapositiva hoy soy paciente ¿qué tengo que hacer? entonces en nuestro hospital hay un circuito que montó salud laboral que está muy bien en el cual nos asignan a una serie de internistas y nos permiten hacer un seguimiento no solo telefónico sino presencial en caso de que creamos que se está complicando la enfermedad total que viendo que estaba un poquito justa de saturación decidí volver al circuito hospitalario y entonces me valoraron me repitieron la radiografía y vieron que la radiografía está bien y ahí fue cuando surgió yo creo que mi mayor conflicto porque todo el mundo a mi alrededor me estaba diciendo joder te tienes que tomar el dolquine y la citromicina porque van muy bien los pacientes con este tratamiento y sin embargo el internista que me vio en el hospital me dijo mira con tu radiografía eres una mujer joven sin factores de riesgo no tienes indicación en este momento de dolquine pues mira yo ahí era la paciente y tuve que decir oye no me voy a tomar el dolquine aunque no sé quién una amiga farmacéutica me dice yo te lo llevo a casa no tienes ni que salir pues no si no te lo han pautado no te lo tomes porque tú eres paciente en este caso no eres médico entonces es muy importante que alguien ajeno a tu persona lleve tu caso y te vea desde un punto de vista objetivo aparte yo notifiqué en el centro de salud cara a la baja laboral y luego cara al seguimiento notifiqué la situación entonces la médico de cabecera me llamaba cada tres o cuatro días creo que son cosas que son importantes también también en mi caso como había varios profesionales del servicio que estábamos con con la enfermedad y estábamos en aislamiento pues se generó un chat de whatsapp y fue muy interesante ir viendo los síntomas de los compañeros que te iban explicando y luego aparte cara a mantener el ánimo alto porque es verdad pues como decía Rafa que hay momentos de incertidumbre de preocupaciones el primer momento de incertidumbre es decir Dios mío ¿habré contagiado a alguien? con quien he estado los últimos días he podido contagiar a alguien pero luego también de decir oye ¿cómo van a ir las cosas? porque a mi alrededor pues había gente pues había un compañero maxilofacial que estuvo en la UBI y tiene cinco años menos que yo pues llama mucho la atención pero bueno se sale adelante en general yo creo que todos lo vamos a ir teniendo espero que en el 80% de forma leve y yo creo que es importante eso el mantener la objetividad el tener a tu un médico encargado de tu caso que te vaya viendo y que te vaya tratando cuando cumplí 21 días de síntomas me hicieron la torunda y ya di negativa y me tocó volver al hospital que volví ayer y me incorporaron en una planta COVID y la verdad que tenía muchas ganas porque los últimos días en casa que no estaba con síntomas es un poco frustrante ver que a tu alrededor se está desarrollando pues muchos cambios en el hospital que la gente está trabajando muy duro y tú estás en casa y dices oye ya me encuentro bien hay compañeros míos trabajando mucho quiero volver al hospital bueno pues te toca esperar y por la seguridad de tus compañeros y por la seguridad de tus pacientes y hasta que no se cumplen los días estipulados o te hacen la PCR no puedes volver al trabajo y nada la vuelta al hospital ha sido impresionante porque en estas tres semanas que he estado fuera ha habido cambios muy importantes prácticamente todo el hospital es para pacientes COVID y me ha impresionado mucho el verlo y luego también es muy bonito ver cómo se han reorganizado los grupos de trabajo hoy estaba en una planta con una internista y estaba pues un traumatólogo el jefe de sección de rodilla haciendo informes como si fuese un residente un maxilofacial haciendo informes todos con una sonrisa y pues es un poco reenamorarte de tu profesión reafirmarme como cirujana de decir la vida de internista bueno es diferente a la nuestra me encanta el quirófano y nada pues intentaremos ser útiles estos días de pandemia pero sobre todo yo os recomiendo pues cuando estéis los que presentáis síntomas los que tenéis la enfermedad que os comportéis como pacientes no como médicos y que sigáis las recomendaciones yo creo que esa es un poco mi recomendación y un mensaje de ánimo que pasa la enfermedad pasa y al final sales adelante así que mucho ánimo a todos muchas gracias damos paso ya directamente a Felipe Felipe García que es residente de cuarto año del hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina adelante Felipe dale hola buenas tardes que tal en primer lugar agradecer a la ECE todo el esfuerzo que está haciendo para actualizarnos en el tema del COVID y la cirugía en estos momentos que no son fáciles para nadie en el caso de y agradecer también pues mi presencia aquí poder expresar mi experiencia en el caso de Talavera tardó el coronavirus en más o menos dos o tres semanas después de toda la afluencia de Madrid sabíamos que íbamos por detrás porque somos una ciudad cercana a Madrid nos separan unos 100 kilómetros aproximadamente y sabíamos que íbamos a ser también pues víctimas de toda la afluencia pero eso nos quita que nos cogieran también por sorpresa puede pasar a la siguiente diapositiva en mi caso al igual que el doctor Balongo me infecté como dijo el doctor Cisnero en el anterior webinar por los pacientes de retaguardia son aquellos pacientes que pasan urgencias ingresan en el hospital con el diagnóstico diferente a lo que es una clínica respiratoria y fiebre sugerente del COVID y tuve contacto estrecho con dos pacientes que posteriormente supe que dieron positivo en mi caso me hicieron la prueba el 27 de marzo y mi sintomatología fueron de de mialgias y fiebre en ningún caso tuve algo de tos pero en ningún caso desaturé ni tuve ninguna clínica respiratoria respiratoria más grave de lo habitual se podía haber evitado mi contacto con los pacientes pues como bien digo son pacientes que no estaban diagnosticados en un principio y por tanto no se llevaron a cabo las medidas de aislamiento que se lleva en todo paciente COVID por tanto la anamnesis y la exploración fue como cualquier paciente en la planta quirúrgica el lavado de manos habitual los guantes el uso de mascarilla en todos los pacientes que eso es verdad pacientes con clínica respiratoria no todos los pacientes llevaban la mascarilla quirúrgica y por supuesto nosotros y mantener una distancia de seguridad que sí que es verdad en uno de los pacientes en concreto tiene una importante hipoacusia y no pude evitar en varias ocasiones pues acercarnos centímetros de la paciente para hacer la buena anamnesis y un dato importante en estos pacientes de la retaguardia es mantener una alta sospecha vale que son pacientes que tienen otro tipo de dolencia otro tipo de patologías y quizás una fiebre un pico febril o algo de tos lo puedas achacar a otro a otro signo por otro proceso pero nunca olvidar que ante esta situación tener una alta sospecha y notificar a los servicios de preventiva y a salud laboral de que posiblemente ese paciente puede estar infectado pasamos a la siguiente diapositiva en el caso en mi caso me hice la prueba un viernes en el caso de Talavera las pruebas tenían que ser llevadas a Toledo para el procesamiento de la muestra hasta que posteriormente hemos tenido posibilidad de PCR en nuestro hospital eso retrasó todo el proceso de diagnóstico en mi caso que tardé unos 5 días en saberlo durante ese periodo yo estuve en mi domicilio desarrollando esta serie de medidas que veis en la pantalla yo convivo con mi novia que es residente de medicina interna ella sí que está en primera línea tratando con pacientes COVID todos los días y a raíz de todo esto nosotros llevamos una serie de medidas en el domicilio cuando llegábamos a casa nos cambiábamos de ropa nos duchábamos la ropa y a la lavadora directamente cada dos días a 40 grados y luego hacíamos una vida prácticamente normal en el domicilio salvaguardando el evitar salir y demás pero sí que es verdad que en el momento en el que yo fui pues sospecha como bien digo ese fin de semana fue un viernes cuando me hicieron la prueba pues hasta el martes siguiente que lo supe tuve que tomar una medida de aislamiento estrecho habitación independiente coincidiendo lo mismo en las zonas comunes dentro de las zonas comunes tener mi sitio pues en el sofá en la mesa siempre teniendo una distancia de seguridad teniendo los cinco sentidos en todo lo que tocaba teniendo una una higiene de todas las superficies y una medida de precaución pues con los con los utensilios cotidianos cubiertos también en el aseo personal una toalla personal y extremar eso lo que he dicho la limpieza y desinfección de las zonas comunes ¿cómo lo he llevado? en el momento que me dieron la noticia de que era de que era positivo es inevitable que te diga a la cabeza todo lo que lo que has visto en el hospital durante este tiempo pacientes intubados pacientes no tan jóvenes como los que decían al principio que lo están pasando mal y hombre el temor es clave pero fundamental mantener la calma tanto por ti como por tus compañeros tu familia también tener una vigilancia estrecha por tu parte control de temperatura saturación desde el primer momento en mi caso se me cesó la fiebre en unas 48 horas continuaba sin clínica respiratoria y lo que sí que es verdad y es es curioso es la disqueusea y la hiposmia que te que en mi caso se mantuvieron durante una semana ese es el el síntoma que yo diría que en mi caso el que más se estableció lo primero es planificar una rutina al día siguiente no vas a ir al hospital posiblemente durante las dos primeras semanas no lo vayas a pisar me establecí también un horario de me he levantado a la misma hora que me levantaban habitualmente para ir al hospital dedicaba mi tiempo pues a actualizarme a leerme a leer todos los los artículos de este virus también te crea la curiosidad de cuáles serían los próximos síntomas que posiblemente iba a tener cómo iba a evolucionar sin entrar tampoco en en lo patológico de la preocupación porque yo me sentía bien simplemente eso era un dato un dato de COVID positivo y por lo demás era mi bienestar estaba bien también descanso tiempo también para mantenerme activo hacer deporte escuchar música leer y por supuesto también desde la distancia colaborar con tus compañeros todos los consejos que puedas darle desde la distancia y poco más en mi caso me quedaría un mensaje de cirujano en cirujano sobre todo mantener la calma es una enfermedad que se sale de ella en la gran mayoría de los casos y por supuesto no cae en el desánimo y que se puede ser útil desde la distancia yo me quedaría con ese mensaje para mi compañero muchas gracias pues muchas gracias Felipe y pasamos directamente a que Luis nos cuente su experiencia Luis cuando quieras hola buenas tardes bueno yo como veis soy R4 en el hospital de la paz como la doctora González que ha hablado la segunda ponente y vamos antes de nada dar las gracias a la EFE por poder darnos voz ante esta situación entonces por favor la siguiente diapositiva la pregunta es ¿cómo me infecté? bueno mi historia es que fui el caso cero de la paz en un servicio donde hemos caído más de los que esperábamos entonces yo di positivo realmente el día el martes 10 de marzo que todavía en el hospital la sesión que tuvimos el día 9 no sabíamos ni de qué iba el coronavirus no sabíamos qué iba a pasar con las sesiones clínicas yo realmente analizando cómo me pude haber infectado no lo tengo nada claro los pacientes que había visto la semana anterior ninguno era COVID positivo el único antecedente que tengo es que la semana anterior pues mi novia empezó con una clínica de febrícula un poco de malestar general que tampoco le duró mucho tiempo nada nada importante la cosa es que yo empecé con síntomas el domingo el domingo 8 de marzo como podéis ver en el organigrama que he puesto ahí la semana anterior casi no estuve en el hospital por lo tanto dudo mucho que mi contagio haya sido intrahospitalario entonces bueno pues eso tuve la mala suerte de ser el primer diagnosticado de mi servicio esa semana caímos como 9 cirujanos el lunes el lunes 9 de marzo yo ya venía con síntomas tenía como un catarro en ningún momento he tenido fiebre en todo este tiempo y eso es lo que un poco nos desconcertaba yo ese mismo lunes hablé con salud laboral de mi hospital para preguntarle qué actitud tomar porque no me encontraba bien y me dijeron que si no tenía fiebre no tenía que hacer ningún tipo de evaluación entonces bueno pues seguí trabajando como algo normal si es cierto que soy un poco paranoico y desde el domingo 8 de marzo ya en el avión que venía de Francia me puse una mascarilla por si fuera una gripe intentar no contagiar a mis seres cercanos y en el hospital la mantuve y la verdad que me siento muy orgulloso de eso porque siento que los pacientes que pude ver siendo ya positivos sin haberlo sabido en este tiempo hayan estado un poco más protegidos entonces si se podía haber evitado bueno pues la respuesta a esto yo no la tengo nada clara yo creo que lo que nos faltaba era información cómo yo iba a poder tener un coronavirus o sea la pregunta es cómo el día el 9 de marzo yo iba a poder estar infectado de coronavirus y la semana anterior no había estado en el hospital y si todavía aquí en Madrid había creo que eran cien y pico casos cómo iba a ser yo uno de ellos entonces yo creo que lo que más nos cambió fue lo de la información yo di positivo el martes 10 pero es que en esa semana se concatenaron una serie de hechos en los cuales nos hicimos la prueba en el servicio no sé si 20 personas dimos 9 positivos o sea que que realmente realmente también un poco la frustración de pensar que yo era el primero en dar positivo pero tampoco fui el primero en tener síntomas entonces no sabíamos muy bien si el contagio ha sido entre nosotros o por pacientes ¿no? por favor si da la siguiente diapositiva después de todo esto una vez a mí me llaman por la noche mis compañeros mi compañera Sara que es mi coerre me llama el martes 10 por la noche y me dice Luis eres positivo y yo no puedes ser yo tengo una gripe yo mañana voy a trabajar yo no puedo ser positivo que sí que sí que eres positivo me manda la foto entonces en ese momento lo primero que lo primero que uno siente es miedo pero miedo absoluto yo no miedo tanto por mí por ser una persona joven sino porque yo vivo en casa con mis padres mis padres rondan los 70 años son EPOC ex fumadores tienen síndrome metabólico de tal manera que son personas de riesgo de esas que al principio cuando no habían datos cuando todavía salud laboral no tenía puesto ningún recorrido cuando ser un COVID positivo era ser apestado después de cuatro horas para que te hiciesen el test en el hospital pues la verdad que absoluto miedo de no saber cómo actuar qué hacer entonces las medidas generales que tomamos en ese primer momento es habitación y baño propio no uso las zonas comunes desde el día desde el día 10 desde el día 10 de marzo desde el día 10 de marzo porque además tengo la mala suerte de que me han hecho el test para intentar reincorporarme al trabajo en tres ocasiones y dos he dado indeterminado y la última el viernes pasado positivo o sea que casi llevo un mes en 11 metros cuadrados aquí en la habitación y sin usar ninguna zona común para intentar aislarme aislarme de ellos y cada vez que salgo por el pasillo uso mascarilla y guantes ¿no? entonces ¿qué intento hacer? intentar ventilar la habitación evidentemente no quiero cogerme otra cosa entonces me pongo aquí una sudadera abro la ventana tres, cuatro horas y lo que sí es que como absolutamente solo cuando termino de comer en la habitación limpiamos todo con alcohol y tengo botella de agua vaso y plato para mí entonces ¿cómo lo he llevado? pues bueno pues bien y mal lo he llevado bien y mal a mí yo he tenido mucho miedo y sigo teniendo miedo por mis padres absolutamente por mis padres que es una persona con la que tengo contacto ¿no? porque llevo un mes sin tener contacto con nadie más entonces los primeros días fue absoluto un absoluto desbarajuste de información había una intoxicación de información cada hora cambiaba de repente aparece en el en el whatsapp un chat que pone corona cirujanos en el cual empezamos a entrar gente en una semana uno tras otro uno tras otro que es lo que ha comentado la doctora González en el cual por momentos era muy era muy muy bueno porque te sentías arropado había más gente como tú pero claro las noticias yo tengo fiebre hoy peor me voy al hospital decías tu madre mía qué angustia qué angustia esto que nos está ocurriendo ¿no? entonces lo mismo pasaba con las redes sociales la primera semana bueno yo el día después de dar positivo en mi habitación me atinceré con la consola con los libros con algo para hacer deporte y dije bueno ya veré cómo me organizo entonces los primeros días estaba hecho polvo y no conseguía hacer nada lo único que miraba el twitter todo el rato y me intoxicaba con todo esto que me contaban con toda la información abrumadora y desesperante hasta que esto empecé a manejarlo un poquito mejor ¿no? el twitter lo he dejado para dos veces al día y a los cinco días de dar positivo ya me empecé a encontrar bastante bien y empecé a usar rutinas yo no me levanto a la hora que iba al hospital porque no consigo no consigo hacer eso pero sí consigo tener una rutina de desayunar leer hacer ejercicio diario me ha ayudado muchísimo estudiar y evidentemente tengo mucho tiempo para hacer cosas lúdicas lo único de todo esto es que llevo 15 días sin tener síntomas con más de trabajar me siento perfectamente y sin poder ayudar a mis compañeros entonces eso crea muchísima frustración y por otro lado la prueba que nos hacen a nosotros en la Paz para ver si es positivo o no es la torunda nasofarígea yo creo que la enfermera cada vez está más enfadada porque cada día hace doscientas y cada vez que vas te hace más daño con la torunda entonces yo tengo cada vez absoluto miedo en ir otra vez a que la enfermera no salga el test pero bueno se supera ¿no? y lo único de todo esto es que ya estos días ha sido fantástico me encuentro perfectamente espero que mañana que tengo el test de negativo y pueda por lo menos estar con con mis padres poder hablar con ellos y el mensaje que os puedo dar es que frente a la frustración hay muchísimas cosas que hacer siempre se encuentran hobbies siempre hay algo nuevo que descubrir y lo que hacer con el miedo es cogerlo de la mano y seguir viviendo ¿no? ese es el mensaje que quería transmitir pues muchas gracias Luis por tu testimonio y si os parece bien abrimos un poco el turno de preguntas y el debate yo creo que también es importante decir que por vuestras experiencias parece que hay distintos confinamientos también dependiendo del nivel de la gravedad de la enfermedad lógicamente cuando uno tiene síntomas leves pues está más dispuesto pues eso a estudiar a preparar a hacer cosas y cuando uno está más fastidiado pues la verdad es que probablemente no tenga ganas de hacer nada más que convalescer y estar y estar tranquilo en su casa ¿no? a mí una pregunta que me ha parecido muy importante y creo que debemos incidir en ella es ¿qué medidas creéis que hay que adoptar para evitar el contagio entre compañeros? que yo creo que en los casos de los servicios quirúrgicos y sobre todo en los primeros momentos de la pandemia fue la primera fuente y la primera vía de infección ¿no? la retaguardia así que cualquiera de vosotros por favor ¿cuáles son las medidas para evitar contagio entre los compañeros? pues si os parece contesto yo en principio porque organizamos nosotros una serie de las actividades que hacíamos habitualmente redujimos la actividad que es decir que por ejemplo comisiones comités los pases de guardia por la mañana se reducían en número de facultativos para que no estuvieran todos juntos otro factor importante establecimos turnos de trabajo mañana y tarde para que los facultativos tampoco estuvieran juntos es decir hubiera por la mañana unos pocos y por la tarde otros pocos y no tuvieran contacto en cuanto a las EPI pues al principio cuando el contagio o se produjo en mi contagio no llevamos EPI entre nosotros ahora lo llevamos todos es un consejo que ha dado la dirección del centro ahora todo el mundo lleva la mascarilla quirúrgica por los pasillos y evidentemente la protección con el lavado de manos es fundamental es decir que la mascarilla no es más que una parte y no la más importante en mi opinión pero en cualquier caso hay muchas cosas que hacer en cuanto a estructura y organización para evitar que que bueno que haya zonas de contacto y la posibilidad de un contagio yo he ido recogiendo algunas de las preguntas una para Rafa otra para Carol nos las digo por orden la de Rafa si los pacientes que fueron operados por ti se contagiaron si tienes constancia de eso para Carol como madre bueno y para Rafa también ha habido alguien que lo ha preguntado directamente los niños como lo han llevado los hijos si queréis contestar luego tengo más porque he ido cogiendo el chat está muy activo la primera que me dijiste la primera que me dijiste ¿cuál era? que si tus pacientes los que habías operado se contagiaron ninguno de los pacientes que yo intervino se contagió pero hay que tener en cuenta que eso quiero decir que en la última tanda cuando yo ya estaba infectado esos pacientes coincidieron además en fin de semana lo cual quiere decir que bueno que casi no me dio tiempo a seguir el postoperatorio por lo tanto que es el sitio donde yo creo que realmente se debía o podía ser el sitio de riesgo en quirófano entras con mascarilla entras protegido y es muy difícil que tú contagies a nadie de hecho te contagies tú más que el paciente rara vez se va a contagiar así en cuanto a mis hijos pues ahí hay una parte importante yo mis hijos son mayores y la verdad es que sin ellos mi mujer también se ha contagiado por consiguiente hemos mantenido el elemento además que uno en una habitación mis hijos son los que han llevado el peso de la casa han lavado la ropa han hecho la comida nos han llevado la comida hasta la puerta de la habitación es decir que realmente yo he tenido ahí una ayuda enorme pero claro no es la situación habitual tener niños más pequeños es lo habitual en estos casos pues yo también yo también siguiendo la línea la primera pregunta creo que es fundamental que todo el personal hospitalario en este momento nos consideremos positivos o portadores asintomáticos mientras no se demuestre lo contrario entonces yo creo que ese fue el cambio en nuestro servicio hubo una semana que nos infectamos como ha dicho Luis nos infectamos nueve personas y a partir de ahí empezaba todo el mundo a tomarse en serio las medidas de distanciamiento y bajó mucho el número de contagios entre profesionales entonces todos tenemos que considerarnos positivos mientras no se demuestre lo contrario y tomar las medidas la mascarilla todo el tiempo los guantes la higiene de manos no tocarnos no abrazarnos que es muy difícil en España somos muy muy friendly y nos abrazamos mucho pues eso fuera y eso es fundamental aunque estemos asintomáticos y luego respecto a la organización familiar yo como madre deciros que para mí ha sido muy duro como mis hijos eran pequeños tenían menos riesgo de contagio porque es prácticamente anecdótico en la literatura pero yo tenía riesgo de contagiar a mi marido y bueno pues aunque es anecdótico el contagio a niños puede suceder entonces yo hice un aislamiento estricto en el dormitorio 11 días y luego ya salí al resto de la casa pero no he salido fuera del domicilio hasta dar la PCR negativa con los niños ha sido difícil explicarles que no podían entrar en el dormitorio que cuando se abría la puerta del dormitorio para traerme la comida yo tenía que estar en una punta nuestro dormitorio es muy pequeñito son 8 metros cuadrados bueno pues me parecía que estaba a kilómetros la puerta pues aguantas porque son 10 días 15 días y lo tienes que hacer bien y punto y no hay más entonces lo tienes que aguantar mi hija mayor tiene 5 años y un día se me echó a llorar en la puerta de la habitación y me dijo que tenía miedo de que no saliese nunca y es duro es duro bueno pues le explicas que las cosas importantes de la vida cuestan esfuerzo pero que hay que hacerlas y bueno todos yo creo que en general los cirujanos somos gente activa gente dinámica y el estar quietos es difícil bueno pues nos toca estarnos quietos una temporada y pues de verdad que no son tantos días en tu vida o sea que tienes que estar en aislamiento 15 días un mes pues te lo comes con patatas y lo haces bien porque es tu obligación y corres el riesgo de contagiar a gente nosotros a nivel logístico pues lo que hizo la chica fue venir a vivirse a casa y mi marido se fue a vivir al sofá al salón y ahí pues aguantaron pues entre el teletrabajo de mi marido los deberes de los niños y la casa pues han ido sobreviviendo y bueno pues yo soy una mujer de controlar las cosas controlar lo que comen los niños cómo van vestidos ordenar la casa pues no es importante eso eso pues durante unos días reina el caos y no pasa nada no pasa absolutamente nada pero tú te quedas aislado y lo haces bien el tiempo que lo tienes que hacer ¿vale? yo os digo mi caso que yo era la única positiva del domicilio entonces yo no salí del dormitorio durante esos días y cuesta y sé que tenía que haberlo alargado hasta dar la PCR negativa y el día 11 ya salí dije ya no puedo más me dice mi marido tienes que salir con mascarilla pues yo salí abracé a los niños pues ahí metí la pata y lo hice mal pero ya ya es que ya no podía más pero bueno tuve tentaciones de salir algún día por la noche digo si salgo a las 3 de la mañana y voy a ver a los niños a su cama pues no no sales quedas y aguantas que no pasa nada de verdad que pues si lo haces bien es lo mejor para todos y nada pues aguantas otra cosa también que han comentado de ser útiles desde el dormitorio cada uno va encontrando la forma pues Rafa en su caso organizó el servicio y siguió trabajando y bueno yo os cuento mi experiencia mi jefe se contagió y estando con neumonía bilateral nos iba llamando a todos los contagiados y no sabéis qué gusto y qué importante que te llame pues tu jefe y te diga venga ánimo tú puedes incluso estando él peor que yo que en este momento está en una situación más grave y eso es muy importante y también ayuda mucho a los compañeros que están en el hospital en mantener un flujo de comunicación en nuestro caso un compañero todas las noches nos manda un informe del servicio de resumen de cómo está el hospital cómo está el servicio de urgencias y cómo está el servicio de cirugía y eso ayuda mucho cuando estás en aislamiento son dos cosas que a los jefes clínicos a los jefes de servicio que sepáis que vuestro apoyo y vuestro cuidado a los subordinados es muy importante y es muy valioso y luego pues a los compañeros que están trabajando el mantener la comunicación esos dos mensajes creo que son importantes Mario preguntan si en la Paz o se han hecho PCRs a todos los cirujanos no solo a los sintomáticos a los asintomáticos no hacen PCR y una pregunta para Felipe o para Luis que también se ha hecho en el chat ¿os consideráis inmunizados? es decir ¿creéis que por todo lo que habéis leído y por todas las cosas que habéis estudiado en vuestro aislamiento ¿os consideráis inmunes ahora mismo? Si quiere contesto primero En mi caso no no me considero inmunizado se han visto recaídas en pacientes que han pasado el virus y el miedo siempre lo vas a tener ahí y más el miedo de infectarme yo es infectar a los demás llevar patológicamente la mascarilla ya contigo hasta que esto se vuelva a normalizar en mi caso es ese temo volver otra vez a contagiarme y por supuesto lo que no quiero es contagiar a los demás En mi caso la verdad que las medidas que hemos tomado parecen haber sido efectivas porque mi madre es enfermera en un centro de salud se hizo la PCR hace cuatro días se ha salido negativa entonces lo que hemos hablado los tres en casa es que en cuanto yo de negativo vamos a estar catorce días más manteniendo el aislamiento porque en ningún momento en ningún sitio dice que seamos inmunes y que no podamos contagiar evidentemente bueno pues esto son añadir a mi mes de aislamiento otros 15 días pero bueno como dice la Carolina González si hay que hacerlo se hace bien y ya está Vale tengo recogidas otras dos preguntas que me parecen importantes una es el aislamiento preventivo para cirujanos de edad ahora si queréis os comento como hemos hecho aquí en Madrid y los que están dando su visión que comenten y la otra que hay en el chat que se repite recurrentemente es si todos nosotros deberíamos llevar mascarilla y si los pacientes quirúrgicos aunque estén asintomáticos deberían llevar mascarilla cuando pasemos planta si queréis ir respondiendo vuestra impresión Rafael por favor venga empiezo yo en principio yo no creo que todos los pacientes deban llevar mascarilla los pacientes se ha instituido que todos los profesionales debemos de llevarla los pacientes llegan a urgencias por ejemplo y con una buena historia clínica eso sí hay que insistir en que ahora las historias clínicas de cirugía deben incluir cualquier tipo de contacto o contagio con un paciente ante la posibilidad de que ese paciente pueda ser un transmisor de la enfermedad y ante la más mínima duda ya sea por síntoma o por contagio pedir una PCR yo creo que es importante en ese aspecto se está discutiendo por ejemplo esta mañana en el contexto de la comisión quirúrgica si todos los pacientes deberían hacerse la prueba me refiero a pacientes oncológicos que es lo único que estamos operando ahora de forma profiláctica de hecho hay especialidades que dicen que sí yo tampoco creo que sea necesario hoy en día no hay ninguna evidencia que soporte esa posibilidad pero sí yo creo que la protección para los profesionales es importante porque además nosotros vemos a muchos pacientes y podemos contagiar a más pacientes pero los pacientes que llegan si no son pacientes de riesgo yo no creo que sea imprescindible esa es mi opinión por lo menos con respecto a los cirujanos más mayores nosotros en el clínico y les intentamos situar en zona de menor incidencia como eran los ambulatorios es verdad que uno de ellos se contagió pero creemos que ya se había contagiado antes pero el otro permanece en el ambulatorio que es un sitio más tranquilo donde la incidencia es menor que en el hospital de pacientes COVID allí hace va con bueno pues atiende los pacientes y de momento está bien esa es la única medida que hemos tomado desde el punto de vista de servicio el resto estamos en el hospital un poco yo lo que quería comentar en Getafe un poco ahora que se está intentando nosotros no estamos operando nada no estamos operando ni oncológico siquiera está completamente cerrado se intenta la semana que viene a ver si se puede plantear dentro del hospital un quirófano a repartir entre todos los servicios quirúrgicos analizando los casos que hay pendiente y valorar cuál tiene prioridad uno sobre otro y la idea que hay un poco al contrario de lo que comentaba Rafael era en principio en principio si llegan los test y porque hoy por hoy tampoco es que en el hospital haya mucha disponibilidad es a los pacientes hacerles una una PCR pero claro surge un poco que el paciente la PCR pero luego la gente que le va a atender que hay alrededor qué pasa o sea decir las enfermeras las auxiliares el celador si va a haber un circuito estéril o un circuito virgen de COVID pues todo no está establecido quizá es una de las cosas se ha hecho mucho esfuerzo ahora en atacar el COVID pero ahora tenemos yo creo que es fundamental ver cómo vamos a intentar volver a la normalidad o sea tener un protocolo de vuelta a la normalidad que no es sencillo Mario y Sandra yo me gustaría a ver si están de acuerdo nuestros grandes cuatro ponentes de tres mensajes importantes primero que no seamos médicos o sea yo ya he escuchado mucha gente tengo una tosecita absurda no tosecita absurda no yo tuve unas palabras con una enfermera mía y se lo dije mira a mí las tosecitas absurdas ahora no me sirven o sea no seas tu propia autoanalítica de lo que tienes y ponte en manos de un profesional que te indique un poquito el camino porque es que somos humanos y nos pasan ese tipo de acciones que no vienen al caso ahora incluso no solo el tratarte empezar con esos pequeños síntomas otro es que yo creo que habéis hecho todos hincapié y creo que hay que hacer un poco de análisis en ese sentido y ser estrictos cuando volvemos a casa no sabemos lo que ha pasado en el hospital y sea positivo no sea positivo has tenido un contacto y demás al volver a casa yo creo que tenemos que ser estrictos yo lo estoy haciendo desde el principio y pongo mi ropa me ducho y hago seria de cosas aunque no he tenido contacto afortunadamente con ningún COVID pero sí con algún compañero que ha sido que ha sido contacto de COVID y entonces en ese sentido yo creo que la vuelta a casa es importante y hay una cosa muy importante que estamos trabajando y que espero que el documento salga salga mañana que lo estoy traduciendo porque lo hicimos junto con los italianos y los americanos que es el concepto de cerrar la puerta de atrás el concepto de cerrar la puerta de atrás que quiere decir que en los hospitales se ha centrado todo mucho y desde el punto de vista epidemiológico en controlar la puerta de entrada del COVID en identificar al paciente positivo que ya lo tenemos haciendo screening casi todo pero pueden aparecer pacientes que por medio de infecciones nosocomiales y del traslado hacerse una prueba diagnóstica en el que lo coja de una enfermera que estuvo la noche anterior o una enfermera un auxiliar un cerador o alguien de nosotros que pasó planta después de pasar por algún lado y yo creo que hay que hacer un screening en la planta y yo mañana colgaremos en la EC un protocolo que ha colgado ya seyes de cómo hacer un screening de los pacientes que tenemos hospitalizados para identificarlo precozmente y que no nos contaminen entonces yo creo que y todos en el fondo lo han dicho hay que estar alertas el hospital no solamente se contamina por la puerta donde entra el COVID las áreas limpias pueden ser zonas de contaminación y tenemos que estar alertas para identificarlos y hacer un buen screening análisis no con screening pero sí preguntar los síntomas ver un poco qué pasa para que no nos entre por la puerta atrás y terminemos el servicio de cirugía contaminado y nosotros mismos contaminados Rafa Luis Felipe o Carolina queréis comentar algo en ese sentido yo creo que no es sólo que el paciente pueda transmitir a los profesionales sino que nosotros como profesionales podamos transmitir la enfermedad entonces eso insistir en que todos los profesionales sanitarios de España en este momento tenemos que tomar medidas y considerarnos COVID positivos mientras no se demuestre lo contrario entonces ser portadores de mascarilla portadores de guantes la ropa que llevas al hospital según llegas a la taquilla te pones el pijama los huecos cerrados cumples más normas y luego al volver a casa mi caso ahora es un poquito diferente porque ya he pasado la enfermedad pero ahora me he incorporado como personal de apoyo a una planta COVID entonces me considero que aunque yo estoy inmunizada puedo estar trayendo el COVID a mi casa ahora al volver entonces ¿qué hago al llegar a casa? Bueno, llevo dos días incorporada tampoco es mucho pero importante considerar que toda la ropa aunque esté recién puesta porque te acabes de cambiar justo antes de salir del hospital considerar que toda esa ropa potencialmente puede transmitir algo de virus entonces al llegar a casa cambiarte de ropa nada más llegar a casa hay compañeros míos que dicen oye yo me cambio en el hall de entrada me quedo en ropa interior me voy directo a la ducha y luego ya saludo a la familia pues yo creo que eso es importante usar siempre los mismos zapatos usar siempre la misma cazadora el mismo abrigo para ir al hospital intentar evitar el transporte público eso considerarnos todos potenciales transmisores de la enfermedad solo por el hecho de ser profesionales sanitarios porque como decía Salva aunque estés en una zona limpia es posible que haya COVID en esa zona limpia entonces si sales del hospital no te vayas a comprar el pan no mira sales del hospital te vas a casa te quitas toda la ropa te duchas y luego ya besas a tu familia si están contigo o vas a la compra lo que tengas que hacer pero no no te consideres o sea yo ahora sé que tengo anticuerpos pues aún así me tengo que considerar potencialmente una transmisora porque a lo mejor tengo la cazadora contaminada tengo no sé los zapatos con virus lo que sea vale entonces mantener las medidas de precaución que son muy básicas y muy razonables pero que son importantes yo creo para mí personalmente somos todos positivos y yo tomo las medidas como si todos lo fuéramos pacientes sanitarios y esa es la única forma yo creo de intentar hacer el distanciamiento efectivo mira un cirujano un cirujano de Roma cuando empezara esto me mandó un mensaje diciendo sálvase paranoicamente escrupuloso en las medidas y yo creo que ese mensaje hay que hay que tomarlo o sea verá yo creo que es el momento de hacer en ese sentido y protegernos protegernos a todo y proteger a nuestros pacientes también una fuente muy importante que hemos visto de transmisión son los teclados de los ordenadores los ratones y los teléfonos fijos de los hospitales y yo estoy todo el día con el fusus de la solución alcohólica limpiando todo como dice Salva escrupulosamente y paranoico porque no tenemos ninguna gana de infectarnos que esto no es ninguna tontería bueno yo creo que han transmitido los cuatro muy buenos mensajes mensajes optimistas han pasado por fases complicadas eso no nos cabe la menor duda pero bueno los mensajes son de esperanza si nos toca pasar por esto yo creo que los cuatro han incidido en eso hay que dejar que un médico te lleve el segundo mensaje hay que establecer una rutina para mantener la cabeza un poco fría y no venirte abajo y mantener el contacto exterior y que una vez que sales del túnel como ha dicho ahora Carolina en esta última intervención y como ha dicho Luis que va a hacer también con su familia no bajar la guardia aunque tú estés inmunizado porque lo puedes traer de un lugar a otro no sé si hay algún otro mensaje que me deje así importante Mario salva a Pepe o si hay alguien más que quiera decir pero creo que si nos quedamos con esos mensajes ya es bastante ser un poquito paranoico en el tema de la limpieza pero la esperanza no tenemos que perderla yo el único mensaje que iba a decir es que tenemos aquí a cuatro personas que la han superado y que tenemos que tener siempre la mente en ellos y alguno de vosotros por el motivo que sea pues se contamina se infecta a alguno de los cirujanos españoles tener en la cabeza a Luis a Felipe a Carolina y a Rafa que han pasado por esto lo han ha sido momentos duros pero que están aquí con nosotros y significa que se puede pasar con lo cual el mensaje de esperanza en la mente es fundamental para vivir estos momentos tan duros y yo creo que ese mensaje de esperanza que dan Carolina Rafa Luis y Felipe son fundamentales porque estamos todavía metidos de lleno y le agradezco que hayan dado esa visión positiva que es la que tenemos que tener en estos momentos Gracias Salva yo creo que con ese mensaje de positividad nos quedamos son las nueve menos cuarto solamente para terminar quería poner dos imágenes a Raquel le he abierto el micrófono que no sé si lo tiene un poco que nos cuente un momentito el aula virtual AEC la docencia en tiempos de crisis estas sesiones que se han planteado de cirugía esofagogástrica para el martes 14 de abril Raquel no sé si nos puedes comentar algo Sí bueno yo os comento que esto es una iniciativa que surge de la ECE porque bueno con todos estos problemas que tenemos con el coronavirus y la epidemia pues los residentes hemos tenido que suspender los cursos presenciales y aunque esto no es un sustituto real pero bueno al menos vamos a intentar mantener un poquito de formación a través de esta misma herramienta de Zoom entonces las secciones que tenían sus cursos pues harán un par de sesiones los jueves a las 7 empezaremos por esofagogástrica que hará la primera sesión de patología benigna el 14 de abril el siguiente jueves será patología maligna y así iremos haciendo de varias de las secciones de manera que cada jueves los residentes pues se podrán conectar a las 7 de la tarde para tener una sesión de formación y esto estará acompañado de vídeos nuevos en el video Atlas unos 4 vídeos por sesión para que bueno pues cuando tengan ánimo y ganas pues puedan puedan aprender un poco también ayudados por los profesionales de las secciones y nada os animo a que nos ayudéis a darle difusión a vuestros residentes y aunque en principio está dirigida para residentes bueno pues también si algún adjunto se quiere apuntar pues en principio estáis acogidos y por último yo creo que algo también es importante después de este tremendo esfuerzo que ha puesto en marcha Raquel Sánchez es el esfuerzo que está haciendo el Comité Editorial de Cirugía Española ya sabéis que Cirugía Española es nuestra revista de la sociedad y os ha llegado este mensaje a través del mailing que hemos hecho de la asociación y animaros un poco ante esta nueva situación que tenemos de COVID pues tener en mente posibilidades de describir casos clínicos algo que pueda resultarnos de utilidad al resto de los compañeros cirujanos y tenerlo en mente para registrar patologías cosas interesantes que nos pueda resultar de interés para todos y tenerlo en mente para publicar ya un poco para terminar Salva si quieres cerrar esto hay cirujanos ingresados en algunos hospitales a los cuales desde aquí le damos todo nuestro ánimo todo nuestro apoyo y que por favor no pierdan la esperanza de que van a salir de esto porque se puede yo creo que luchando ganamos como dice el cartel que tiene Sandra detrás y así que vamos a luchar todos juntos para superar esto saber que la ECE va a seguir trabajando estamos trabajando en los próximos webinars las nuevas ideas cualquier cosa que os ocurra bien al teléfono al mail de la ECE o los nuestros personales y como yo digo siempre abrid vuestras cámaras abrid vuestros micros y un aplauso para todos los cirujanos españoles que están trabajando de cirujano muy bien pues nada muchísimas gracias a todos por nuestra participación José Luis José Luis sí José Luis hay alguien con el micro abierto bueno solamente de verdad que he disfrutado con la sesión y para mí es un orgullo presidir esta sociedad creo que aquí hay mucha motivación y mucha satisfacción con el trabajo que realizamos y testimonio de la gente que ha hablado Rafa Carolina Felipe Luis os doy la enhorabuena por vuestra sinceridad y por el testimonio que habéis hecho de vuestro tramo este tan duro que habéis sufrido y la verdad es que nos anima a todos nos anima a seguir luchando y nada más ha sido un placer compartir con vosotros esta sesión gracias muchas gracias muchas gracias a todos adiós gracias 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 gracias